Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argentio y estoy acá con Pachi, Aracil, que lo pueden seguir también en Instagram, ¿Cómo es tu Instagram? Aracil San Juan, y bueno, hoy vamos a reaccionar al fixture del Mundial Qatar 2022, venimos a estar de fiesta porque estamos en Alcoy, en Alcoy, hoy empieza la fiesta de monos y cristianos, que estuvo muy buena, ya voy a subir el video de lo que es el día número uno, pero ahora vamos a reaccionar al Mundial, porque esto es lo más importante que va a pasar, porque yo estoy muy ansioso, ¿Vos cómo estás para el Mundial? Yo, madre mía, los nervios van así, estamos de puta madre, así que vamos a ver cómo es el fixture, vamos a ponerlo para que ustedes lo puedan ver, a ver, vamos a ver, el grupo A es Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos, qué sé yo, la verdad que acá, para ser el anfitrión, no está mal, le han puesto un equipo, a ver, Ecuador y Senegal, para mí Ecuador puede dar una sorpresa, Ecuador viene jugando muy bien, y Senegal son jugadores rápidos, eh, yo a Serial no lo tengo muy fichado, pero Ecuador lo tengo fichado, y tiene, eh, Ecuador está el Barça, pero de Ecuador de Iquito, que es muy buen equipo, y, sí, también tiene el de Guayaquil, no, tiene muy, tiene... Si te digo la verdad, para vos, Qataris, jugador de Qataris, pocos con los clubes también. Qatar se vuelve en la primera vez, si vos, Qatar no llega. ¿Pasa la roca? Teniendo también a Países Bajos, y Senegal, o Ecuador, lo tiene bastante difícil. Para mí Qatar lo tiene difícil. No, lo tiene bastante difícil. Ahora sí, porque es una selección que es bastante bajita, para lo que tiene, y yo creo que le va a costar bastante. Bastante, sí. Vamos, vamos al grupo B. Inglaterra, Irán, Estados Unidos, y Gales, Escocia y Ucrania, ¿cómo puedes seguir a tres países ahí en FIFA? Sí, porque aún queda la repesca, en plan, es el último partido que les queda, entonces está, que Gales, Escocia y Ucrania. Puede ser cualquiera de los tres. Eso es. Ok. Que lo más normal, lo más normal, es o Gales, o... ¿Ucrania o bien? Ya. O después, Shechenko, no toma más nadie. Bueno, no puedes jugar tampoco, creo, no, Ucrania. ¡Ay, no, boludo, es verdad, qué pelotudo que sos! Eso es, entonces es un partido que está como retrasado, entonces, ya veremos si me van a poder jugar, y tal. No, no, te juro, por Dios, me pone muy mal. Te pone mal, es normal, es totalmente normal. Me gustaría, me gustaría que, tipo, no sé jugar al Mundial por el tema del conflicto que hay en Ucrania, pero al mismo tiempo me pasa que quiero jugar al Mundial. Más que nada. Y, pero... Más que nada para que fuera un homenaje para ellos también. Sí, pero me pone, te juro, me pone muy triste, boludo, lo de Ucrania me da mucha bronca, ¿no? ¿Entendés? O sea, me da ganas de salir a matar a Putin. Y está mal que lo diga, y está mal que lo diga en un video, porque está mal. Pero, boludo, o sea... Pero tiene sentido. Pero es que tiene sentido. Te juro, me pone muy triste. O sea, yo no puedo creer que en el siglo en el que estamos, estemos teniendo guerras de este tipo. O sea, no lo puedo creer. Es surrealista por todos lados, no lo puedo creer, boludo. Pero bueno, fuera de política, ¿no? Ya está, bueno, a Inglaterra le tocó a este grupo de la puta madre, qué sé yo, no sé, quién pasará. Hacemos un next, ¿no? Ya está, o sea, sí, voy a hacer un next. Sí, yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Vamos a grupo C. Está Argentina, esa. Arabia Saudita, México y Polonia. Yo creo que, no quiero decir nada, ¿no? Pero me parece que le tocó un grupo... O sea, a ver, Arabia Saudita, tenemos un conflicto muy grande, porque siempre los partidos con Arabia son muy difíciles. Lo gana Argentina, sí, pero les cuesta un huevo. A ver, siendo un Mundial es difícil, pero... Es muy difícil. Aún así, México yo creo que es el mejor rival que tiene. México nunca le ganó a Argentina, jamás, en la historia. Ya, pero es un Mundial. Es un Mundial. En México nunca llega al Mundial en México tampoco, es importante, por ahí van a jugar con todo. Pero la realidad es que a México nunca nos ganó. Y Polonia siempre nos queda Lewandowski. Es hueso duro. Pero es un jugador solo, ¿no? A ver, creo que... España está ahí, Argentina está muy fuerte. Creo que Argentina está en un muy buen momento. No quiero pecar de querérmela, pero creo que este... No, es un grupo que... Podemos ser líderes tranquilamente. Y con lo fuerte que está... Claro, yo creo que Arabia Saudita va a apostar más a hacerle competencia a México, a Polonia, que a hacerle competencia a Argentina. Y lo mismo del resto. Creo que van a aspirar a ganarle al resto antes que ganarle a Argentina. No me suena a ganarle a ganarle. No, yo siempre estaba hablando de un Mundial, ¿no? Claro. Que es difícil en cualquier aspecto. Claro, pero si vos fueras, por ejemplo, México o Polonia, ¿irías contra todo contra Argentina? ¿O irías contra todo contra Arabia Saudita? No, está claro que Argentina. Creo que iría más contra ellos que contra nosotros. Pero bueno, no sé. Es un Mundial. Puede pasar cualquier cosa. Después, grupo de Francia, Perú, Australia, Eau... No sé qué es Eau. ¿Qué es Eau? No tengo la idea. Dinamarca y Túnez. Bueno, Francia tiene también... Tiene pase, pero bueno. Tiene pase bueno. Tiene el pase... Creo que hasta ahora el mejor grupo es el D. Es muy flojito. A ver, ahora viene el grupo E. E de España a la cabeza, que está con Costa Rica, Nueva Zelanda, ponen N, Alemania y Japón. A ver, Alemania la tenéis complicada, amigo. Muy complicada. Hombre, pero tú eres una selección joven y es fuerte, ¿eh? No, no, España tiene buena selección, pero Alemania es picante. Después Japón, que siempre te rompe la... Japón siempre rompe la pelota. ¿Sabes lo que pasa? Que Japón no para de correr. No, pues... Y no. Yo siempre lo he visto. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? No, y que juegan bien, ¿eh? ¿Juegan bien? Que siempre juegan... Que eso no juegan bonito también. Oye, que se ve... Es una España que, que eso no, no es con estrellas, como se ha hecho siempre. Oye, Boniesta, Ramos, no, pero... Es una España joven. Y están muy enojadas con el técnico también. Están muy enojadas con el técnico. Eso es España. España siempre pasa así. Siempre, siempre... Siempre es un entrenador culé, o de Madrid, Merengue y tal. Eso está claro. Siempre va a haber controversia. Pero, ¿le apoyas al DT? ¿La apoyas? ¿Eh? ¿Apoyas al DT? Me gusta, pero... Lo que no me gusta de él es que... Cuando... Va cambiando mucho de alineaciones durante todo el año. Sí. Entonces, no hace... ¿Estás probando? Ya, pero no hace un bloque que juegue siempre junto. Entonces, es un poco difícil que cuando vayan a jugar a la vez, siempre a la vez, que se compenetre totalmente. Es difícil. ¿Desea ganar un mundial el DT? A ver, que me encantaría. Que me encantaría. Y te lo digo que me encanta porque es un entrenador que va probando jugadores y siempre se llevan los mejores que tiene. Pero... ¿Tú piensas que al final no han jugado siempre juntos? Claro, sí. Es difícil un poco lo que la componen en la interacción y todo, pero... Bueno, hay que verlo en el mundial. Yo no... Está claro. Está clarísimo. A ver, grupo F. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Grupo F. Bélgica y Croacia. Sí, bueno, pero igual, tío, les pido disculpas a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, pero me da igual, me da igual quién pase del grupo F. Hombre, los belgas siempre... Sí, pero... Lukaku, los Hazard... Sí, pero es como que no... Bueno, si va Hazard, pero... El de Madrid que no va... No sé si irá, pero siempre tiene buenos equipos. Está Courtois, buen meta, siempre ha tenido una buena selección. Sí, a ver, no me gustaría enfrentarme contra ninguno de ellos, pero es como que no me llama mucha atención qué fuera lo que pase de este grupo, porque lo que pase y pase y que pase, ya está, listo, ya está. Y se va a enfrentar seguramente contra el ganador del grupo E. El ganador y... Entonces, para mí va a ser así, pero bueno. Después, el grupo G. G. Está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Serbia es un equipo que también, duro. Y Suiza también siempre da... Suiza es prolijo. Pero siempre da guerra, son partidos únicos y... Suiza, que es un partido, siempre corre. Y Camerún, ya sabéis que... Es Camerún. Los jugadores, aunque no se conozcan, siempre. Y sí, sí, es que van a ser, no van a ser jugar al fútbol, ellos van a competir realmente. A competir y con fuerza. A competir y con fuerza. Es fuerza, es fuerza más que el fútbol. Sí, son partidos interesantes para dar. Viene el grupo H. Portugal, gana Uruguay y Corea del Sur. ¡Wow! Creo que es un equipo bastante parejo este. Es un grupo muy parejo. Sí, más que nada. Bueno, Portugal tiene potencia. Pero... Cristiano hace la diferencia siempre, o sea, va a ingrinar como para ser siempre el mejor equipo de todos. Pero después, el resto, o sea, es como son equipos fuertes entre sí, ¿entendés? O sea, creo que se compensan. Uruguay viene muy de capa caída, pero bueno, es chame mundialmente. Es que es eso, es fuerza. Claro. Ahí yo veo muchos equipos de fuerza. Gana, también competidor. Corea del Sur, igual competidor. Es que Uruguay también. Claro. Yo creo que es un grupo de fuerza. Uruguay, el primer campeón del mundo fue Uruguay. Eso que el fútbol invitaron a los ingleses. ¿Entendés? O sea, imagínate, imagínate, imagínate. Así que hay que, o sea, estoy muy expectante, tengo mucha gana que arranque el mundial ya. O sea, ¿cuánto falta? Hombre, hasta octubre, que creo que es. Aún queda un ratito. No, octubre. Es de invierno. Octubre, en octubre, es verdad. Es un mundial de invierno. ¿Por qué? Porque en Qatar va a ser más fresco. Claro. Ahora, no entiendo, ¿por qué mierda lo hacen en Qatar? ¿Por qué lo hacen en Qatar? Y ya ha empezado las ligas y empezando la competición. Es un poco difícil. Que eso no, es cuando están empezando las competiciones a empezar a moverse, ellos se van a competir a un mundial. Me tengo que pedir las vacaciones para el mundial. Y pero sí, si me está ahí enchufado. Si me dejan ya a mí también. Estaría bueno, estaría guay, ¿no? Che, ir a Qatar es muy difícil. Sí, ¿no? No está mal, ¿sabes? Igual estamos, medio tarde, medio tarde igual. Se ve que está muy bien también la organización de Qatar. Están diciendo que tú puedes ir a ver hasta tres partidos seguidos en el mismo día. De lo bien que te hacen las comunicaciones para ver los partidos. Y todos vacunados contra el COVID, seguro, ¿no? Se dan cuenta, se dan cuenta qué invento, qué invento, qué invento choto que fue. Bueno, no importa, no hablemos de tema. En fin, amigas, amigos, espero que estén muy contentos como yo. Quiero que me dejen su comentario qué país va a ganar el mundial, seguramente Argentina, pero bueno, acá él dice que España, no sé. Ponele. Un tibu me dijo que... Estamos perfectos. Estamos totalmente compenetrados. Por favor, no olviden dejarme su comentario y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.